Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Resulta que estábamos el otro día, Mónica y yo en mi casa, tomando un cafelito y vimos que Belena subió una receta de ramen y nos pareció súper sencilla de hacer. Tanto Amparito como yo teníamos muchas ganas de probar a hacer esta receta, así que hoy nos hemos venido a Villamparito y vamos a cocinar ramen. Los ingredientes que vamos a necesitar son un puerro, dos zanahorias, una cebolla, mengibre, setas, fideo de este redondito tal, chino, o bueno, no sé si es... yo creo que sí que es chino, pollo para el caldo, Belena ha usado ternera pero nosotros hemos comprado unos filetitos de cerdo porque nos ha apetecido más para ponérselo a la sopa. Vamos a usar mirin, salsa de soja, alga kombu, dos huevos y cuatro o cinco ajos. Nos falta un ingrediente bastante importante en la receta pero no lo hemos encontrado así que lo hemos sustituido. Bueno, el primer paso es poner el caldo así que vamos a poner todos los ingredientes juntos en una olla y así que vaya cociendo. Tenemos el agua, el pollo, la zanahoria, la parte verde del puerro, la media cebolla, los ajitos y un trozo de jengibre. Le damos un poco de caña a esto y cuando empiece a hervir le bajamos el fuego. Mientras tanto vamos a ir aprovechando el tiempo y vamos a marcar la carne. Vamos a poner la sartén al fuego y a darle una vueltecilla a los dos filetes. Ya sabéis que podéis usar la carne que más os apetezca, ternera, cerdo, lo que queráis. Una vez lo tenemos sellado lo vamos a meter en el caldo y lo vamos a dejar unos 15-17 minutos. Volvemos a poner la sartén al fuego con una gotita de aceite y vamos a ir salteando las setas. Una vez las tenemos listas las vamos a reservar en un recipiente aparte. Os tengo que avisar que esta receta es de alto riesgo porque hemos perdido hasta mechones de pelo. Han pasado los 15 minutos así que vamos a sacar la carne del caldo. Pero el caldo lo dejamos que siga cociendo, ¿eh chicos? Y vamos a poner en un recipiente más pequeño 5 medidas de salsa de soja por una medida de mirin. Cortamos la carne a la mitad y en este mejunje de soja y mirin ponemos un poco de puerro, un ajo, un trocito de jengibre, el alga que lo hemos tenido en remojo el tiempo que nos decía el fabricante, en nuestro caso eran unos 20 minutos, añadimos las setas y la carne. Y esto lo vamos a dejar a fuego flojito que vaya todo cogiendo gustito y sabor. Mientras tenemos el mejunje cogiendo sabor y el caldo poco a poco hirviendo, vamos a preparar los huevos. La idea es que quede una especie de huevo escalfado con la yema un poco blanda, así que vamos a poner el agua a hervir y una vez esté hirviendo ponemos los huevos durante 7 minutos. A los 7 minutos los sacamos, los metemos en agua fría y los tenemos listos. Y ya solo nos queda cocer la pasta y montar el plato. Para cocer la pasta ponemos agua a hervir y metemos los fideos el tiempo que nos indique el fabricante. En nuestro caso son unos 8 minutos así que vamos a estar pendiente del reloj para que no se nos pase. Y lo tenemos todo listo chicos, así que vamos a montar el plato. En primer lugar ponemos un poco de la salsa de soja reducida con el mirin. Añadimos un poco de caldo y vamos a ir poniendo la chicha. Añadimos los fideos, la carne, un poco de zanahoria. El alga con la seta que recordad que lo tenemos dentro del mejunje que hemos puesto con la soja y el mirin. Nuestro huevo escalfado. Y le vamos a dar el toque español poniéndole un poco de perejil. Bueno, decir que de repente han aparecido 3 huevos en vez de 2 porque Mónica se ha ido a por perejil fresco a casa de su abuela y estaba su tío y ha dicho que echásemos un poquito más que él también quería. Así que por eso de repente había 3 huevos en vez de 2. Que el plato ha quedado riquísimo. Que os animo a que hagáis la receta de Belén porque es súper sencilla, es un poco entretenida eso sí, porque hay que utilizar varios cacharros y demás. Pero es muy fácil de hacer. Realmente ha quedado riquísima. Nos hemos quedado las dos súper sorprendidas. Y nada más chicos, que si os ha gustado me dejéis un like, compartáis en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo por aquí por la vida de Pitu. Y nada más chicos, que nos vemos en el vídeo del próximo miércoles. Que hasta entonces, un besito y cortinilla de estrellas.